Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Beatriz y hoy, que es el Día del Trabajador, he decidido hacer un vídeo de cómo vestir para una entrevista de trabajo. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, quedaros. Lo primero que tenemos que saber es a qué tipo de trabajo estamos intentando acceder. Si es un trabajo formal, en una empresa, en un banco o algo así, vistiremos de una manera, obviamente, más formal, a si es un trabajo más informal, como en una tienda de ropa o algo así. Luego, independientemente de que seamos mujeres u hombres los que acudan a la entrevista de trabajo, hay dos cosas importantes a tener en cuenta, y que en todos los casos va a ser igual. Uno, la higiene. Y dos, la discreción. En el tema de la higiene, lo primero es una ducha, obvio, por la mañana, llevar el pelo limpio, las uñas limpias. También es importante, si sois hombres, un buen afeitado, recién afeitados, pero si lleváis barba, que hoy en día está muy de moda, que sea una barba cuidada. En el caso de las mujeres, el pelo, por supuesto, limpio, pero olvidaros de moños y peinados muy recargados, que sea como muy llamativo. En cuanto a la discreción, primero de todo el maquillaje. Ha de ser natural y discreto. Y para la ropa, es muy importante que lo que llevemos puesto nos haga sentir cómodos. También discreción con los complementos, ya sean pendientes, collares, anillos, pulseras, incluso hasta los relojes. Que todo sea discreto. Para la discreción al vestir, lo primero es que los colores no sean demasiado estridentes o llamativos, sino más bien colores neutros. Y, por ejemplo, si la entrevista es informal y lleváis unos vaqueros, que estos no sean rotos, aunque los hayáis comprado así, y tampoco que sean demasiado desgastados. Es mejor que el color sea un poco oscuro, un tejano oscuro. Y luego también decir que lo importante es que el entrevistador se acuerde de vosotros, no por cómo ibais vestidos, sino por vuestro currículum. Para trabajos informales se puede ir con una camiseta, mejor que con tirantes, unos vaqueros oscuros. Y también se puede poner una chaqueta encima para darle un toque un poco más formal. También con una blusa estaría muy bien. O la blusa y una chaqueta, perfecto. Para las entrevistas de trabajo formales se puede ir con un traje de chaqueta con falda, como este, por ejemplo, en negro, y una blusa. O, si no, con un traje de chaqueta, pero de pantalón. Y la chaqueta podría ser también en otros tonos, más bien neutros, como gris, azul marino, negro, blanco. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado los consejos que os he dado. Si es así, que le dais a me gusta, lo compartáis con vuestros amigos. Y si aún no estáis suscritos, recordad que os podéis suscribir aquí abajo en el botón rojo. Y para todos los demás, que nos vemos el martes que viene con un nuevo vídeo en estilo con Beatriz. Que paséis muy buena semana y besos para todos.